Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En nuestro nuevo horario que tiene la mañana de la radio. Te cuento rápidamente, seguramente si miraste Mapuchito Noticias durante el fin de semana habrás visto algo, pero lo cierto es que la provincia de Río Negro celebró la instalación de un segundo proyecto para producir GNL. Nuestro mar será el lugar donde el buque Epicello va a estacionarse para producir y para fabricar GNL que posteriormente será exportado, dijo el gobernador Alberto Beretigné. Durante la sesión legislativa allí de julio, la provincia de Río Negro adhirió el régimen de incentivo para grandes inversiones, lo que vos conocés como el RIGI, del gobierno nacional con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios. Durante el debate, el legislador Fernando Frugoni, de la coalición Civicari, expresó el apoyo de su bloque en RIGI, considerando lo necesario para atraer inversiones y brindar seguridad jurídica, pero también incluyó otra alternativa. Fue el primero en hablar de dos proyectos, el de YPF Petronas, en ese momento irresuelto, y una segunda iniciativa propuesta por Panamerican Energy, y dijo no va a ser una planta sino dos, la otra podría estar en el Golfo San Matías, en la zona cercana al sótano, al sur de las grutas, indicó. Bueno, ayer se confirmó esa posibilidad cuando la empresa Energy, formada por la internacional GOLAR LNG, en sociedad con Panamerican Energy, confirmó la instalación del segundo proyecto con un barco fábrica. Se explicó que PAE y GOLAR LNG trabajaron en conjunto para realizar técnicamente la mejor ubicación del buque, teniendo en cuenta las condiciones marítimas, logísticas y los costos de desarrollo de infraestructura. Señalaron también que a partir del análisis técnico del Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, fue reconocido como la mejor locación disponible para el buque Epicello, que comenzaría a operar en el 2027. La novedad generó amplia repercusión en el oficialismo provincial. El gobernador Alberto Beretinez celebró que es otro gran día para toda la provincia de Río Negro, porque nuestro mar será el lugar donde el buque Epicello va a estacionarse para producir y para fabricar GENELE, que posteriormente será exportado. Agregó que es para nosotros, dijo Beretinez, una gran satisfacción, una gran alegría, que nuestra provincia brinde a Pan American Energy la seguridad y la estabilidad jurídica de un marco amigable para llevar adelante las tareas. Beretinez agradeció la confianza de la empresa y dijo, la Argentina se incorpora a los países exportadores de GNN y queremos agradecer a Pan American Energy y a GOLAR por haber tomado la decisión de confiar en Río Negro. Por supuesto, desde ya vamos a tener toda nuestra predisposición, toda nuestra colaboración, para que este proyecto se lleve adelante de la mejor manera posible. Por su parte, el vicegobernador Pedro Pesati celebró el anuncio porque es una concreción para transformar el gas natural de nuestro país en gas licuado. La materia prima es un producto industrial de exportación y adelantó que se trata del primero de todos los pasos que Río Negro dará para transformarse en el puerto de salida más importante para la energía argentina. Pesati remarcó que estamos caminando firme hacia el futuro para darle a Río Negro las oportunidades que su pueblo se merece y no tengo ninguna duda de que este anuncio precede a un momento histórico. Por último, el presidente del bloque legislador de Contasoma Río Negro, Facundo López, destacó el anuncio del gobernador Beretinez y sostuvo que Río Negro sigue recibiendo inversiones y se consolida como la puerta de salida del gas y el petróleo patagónico del mundo. Estas inversiones no solo impulsan nuestra economía, sino que también generan empleo y promueven un desarrollo sostenible, indicó el parlamentario y dijo que la llegada de estas inversiones es la consecuencia directa del trabajo legislativo y la seriedad de la provincia con la adhesión al Rígid. Todo esto se logró a pesar de los palos en la rueda que intentó poner parte del peronismo que se preocupó más por su pertenencia partidaria y por quedar bien con la jefa política que por los intereses y necesidades de los rionegrinos. López agregó que desde el gobierno de Juntos Somos Río Negro seguimos trabajando para generar más trabajo, más crecimiento, más oportunidades para nuestros vecinos sobre la puerta y la llegada de nuevas inversiones, de más proyectos que consolidan a Río Negro como polo exportador de gas y petróleo. Estamos por el camino correcto, dijo precisamente Facundo López.